¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Vamos a continuar con nuestro siguiente capítulo del Nuzlocke de Pokémon Y. Y bueno, nos habíamos quedado aquí en la entrada de esta cueva. Eso sí, yo he vuelto atrás un momento a recoger unos pokeobjetos que me había dejado por el camino. Y bueno, aquí tengo ya los dos pasos, el Pokémon al que tengo derecho a capturar en esta cueva que es un Mr. Mine. Madre mía, ¿y qué hago yo con un Mr. Mine? Hay Pokémon que me desconciertan un poco. Mr. Mine es uno de ellos, no sé muy bien qué hacer con este Pokémon. Pero en fin, voy a sacar un Pokémon con un nivel un poquito más bajo para asegurarme, entre comillas, la captura. Y eso. Bueno, pues lo que os comentaba, que había vuelto un momento atrás, fuera de cámara, a recoger un par de pokeobjetos que había por el camino que no había recogido. Porque eso implicaba entrar por zonas donde hay entrenadores y demás. Y sí, bueno, me han asaltado un par de entrenadores por el camino, pero no ha pasado nada. Nada importante, nada que remarcar, todo sin problemas. Y eso, pues al volver he vuelto, he pasado por el centro Pokémon y me he plantado aquí en la cueva. Bueno, vamos a lanzarle ya a Pokéball para capturarlo. No voy a arriesgarme a darle ningún otro golpe, no voy a hacer que lo debilite por completo. Y... ¡Ahí está! ¡Uy, qué bien, qué rápido! Bueno, pues Mr. Mine ha atrapado uno de estos Pokémon que la verdad es que no sé muy bien cómo utilizarlo. Pero ahí se queda la caja, por si acaso. Y bueno, eso sí, uno de los Pokémon que va a tomar el camino de la caja en breve, vamos, en cuanto tenga el lugario, va a ser Carquignoli. ¿Vale? Carquignoli, el... nuestro Pikachu. Y... ¡Uy! Vamos a ver qué nombre le pongo yo a Mr. Mine. Bueno, no es que me lo haya pedido, pero como... ya se lo puse en el Pokémon blanco, me parece un poco raro no ponerle a un Pokémon el nombre de Tabletor. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que el Pokémon es hembra, que era un poco raro de Tabletor, no iba a poner Tabletora, que está un poco feo. Así que, de momento este, lo voy a llamar... Espérate que me estoy equivocando todo el rato aquí con los botones. Lo voy a llamar Mimic. Vale, ahí queda. Un nombre así un poco neutro. Vale. Pues nada, no le he puesto ningún nombre de los que me habéis dado o tal, porque es que es hembra. Y no voy a ponerle un nombre masculino, quedó un poco raro. Ya lo hice con uno y no me acaba de convencer la cosa. Prefiero que sea del mismo género que el nombre. Bueno, aquí, aunque me he tomado un repelente para no encontrarme con Pokémon salvajes, no voy a poder evitar encontrarme con determinados entrenadores. Pokémon, por ejemplo, con este, porque pasamos por detrás y nuestro reflejo, pues... Bueno, nuestro reflejo, no, nuestra imagen se refleja en el cristal y nos ve. Nos ve, se gira y ya tenemos aquí el combate montado. Qué bien me vendría ahora mismo un Pokémon de tipo lucha en el equipo. Bueno, de hecho, tengo uno en la caja que es de tipo lucha y psíquico. Pero es que estoy esperando a Lucario. Estoy esperando a Lucario para que forme parte del equipo. Vale, pues... Robotón sube nivel, Mochilero dana perdido. Vale, de momento la cosa va bien. Otro... Otro entrador Pokémon que ganamos sin ningún... Sin ningún problemilla. Eso sí, vamos a hacer un cambio aquí de... De ubicación de Pokémon. Para que otro vaya cogiendo un poco más de experiencia principal. Y a ver, a ver, a ver... Por aquí... No, por ahí no se puede ir. Voy así un poquito con cuidado, porque... Quiero recordar que en esta cueva había sombras en el suelo... Que nos indicaban que había un Pokémon por el techo y nos podía caer encima. Bueno, a esta tampoco vamos a poder esquivarla. Nos va a saltar ahí el simbolito. Ahí está, de exclamación. Al ver... Al ver nuestro reflejo... En ese... En ese espejo, ¿no? En esta piedra pulida. Bueno, Hilda saca de dúo. Me hace mucha gracia el... El do dúo. Me parece un Pokémon gracioso ahí con las dos cabecitas. Bueno, venga. Robotón. Se me hace un poco raro... El... Llamar a este... Robotón. Porque, claro, el Pokémon blanco... Era Pokerister. Y ahora Pokeristeric... Es... Es mi Pokémon de tipo... Planta. Vale. Autoestima de Robotón. Ahí, aumentando. Helioptile. No, no voy a cambiarlo. Voy a seguir aquí luchando. ¡Qué mono! El Leptile es un Pokémon mono. ¡Tata, ta, ta! Toma guantazo. De un... De un solo ataque. La autoestima de Robotón sigue subiendo. Ganamos puntos de experiencia. Y a ver a quién me saca ahora. Gran Bull. No tengo ni idea de cuál es este Pokémon. Así que, como no tengo ni idea... Voy a sacar a... A Pokeristeric. Que es uno de los pesos pesados del equipo. Es decir, uno de los que tiene más nivel. Y a ver qué tal se desenvuelve. A ver, Pokeristeric. Vamos a lanzarle... Este ataque mismamente. Una hoja afilada. Mmm... Pues no le ha hecho mucho daño, ¿no? Golpe crítico. Va, pero esto lo aguantamos bien. Bueno, pues... Vamos a ver con una danza pétalo. Porque indicar que... Que es Pokéficaz no lo ha indicado. Ahí está. Un golpe crítico. Ahora sí. Vale. Ahora cuando he visto el Gran Bull, ya sé. Ya sé qué Pokémon era. Es la evolución del perrito ese que parece que lleve un... Un collar ahí de encaje. Es una cosa un poco rara. Vale. Bueno, pues otro entrenador más superado con éxito. Vamos a darle... Una pocioncilla a nuestro Pokémon. Ahora tenemos que ir escaleras abajo, ¿eh? Porque escaleras arriba nos vamos a encontrar con un paso que... Que si damos la vuelta por aquí y empujamos una piedra de estas grandes... Sí que podríamos luego tener el paso abierto. Pero de momento, no. A ver. Y creo que era por aquí abajo. A ver que no me salte ningún Pokémon del techo iba a decir. Pero lo que sí me salta... Es nuestro amigo y vecino... Este, ¿quién era? ¿Beni? Sí, ¿no? Era Benny. Bueno, pues nos da una MT. Vale. La MT de Estello. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, aquí arriba ya que tenemos este Pokémon objeto al alcance de la mano. Que es una cuerda huida además. Vamos a recogerlo. Y... A ver, este Karateka... Si pasamos por aquí abajo... ¡Uy! ¡No! Me tenía que haber quedado un pasito atrás. Bueno, Karateka Bruce... Saca a... Zaw. Y... Voy a tener que quitar a Robotón. Porque... Porque tipo siniestro es débil ante tipo lucha. Así que vamos a sacar... A Kaki Yoli mismamente. Vamos a ver. Bueno, que tendría que haber sacado... Tendría que haber sacado mejor a... A Chispas. Bueno, a ver. Vamos a probar. No, eh... Pues no ha sido... Uuuu... ¡Ay! ¡Adiós, Karquiñoli! ¡Ay! Es que me he equivocado. Ya he dicho que tendría que haber sacado a Chispas. Desde un principio. Me he arriesgado. Podría haberlo cambiado. ¡Ay! Bueno... Dentro de lo que cabe... Iba a pasar ya a la caja. Tampoco... Tampoco es una gran pérdida. Pero... ¡Jolines! Ya empezamos. Ya tenemos la primera baja en el equipo. No es uno... A ver. Es uno de los que tenía pensado ya... Hacer el cambio. Porque era temporal. Carquiñoli ha sido Pokémon temporal desde el principio. Me venía muy bien con los voladores. Eso sí. Con los Pokémon de tipo volador. Pero... Bueno. Ah, bueno. Mira. La chispa se evoluciona. Dentro de lo malo. Aquí tenemos... Pero bueno. Eso no quita que... Que dé un poco de penina que se haya debilitado. Pues tendremos que inaugurar la caja del PC llamada Cementerio o Rip o... No sé cómo la llamar, ¿eh? Pero eso. Ah, ya hemos perdido a un miembro que igualmente iba a pasar a la retaguardia, ¿no? Pero a la... A la despensa. Pero bueno. Ah, aquí tenemos ya a Del Fox. ¡Ole, Miguel Fox! Y... Y quiere aprender aquí... Llaman Brujada. Si llaman Brujada, lo voy a coger. Ay, bueno. Me estoy riendo ahora porque estoy escuchando... Aquí de fondo a una de mis gatas saltar cazando una mosca, supongo. Esto es lo malo de estar grabando aquí en este punto. En el salón. Y es que estoy en el paso de... De las gatas. Y es un poco peligroso porque pueden venir por aquí en medio. Pero bueno. Dentro de lo que cabe, Pokémon no es un juego que requiera... Estar aquí manejando varios botones. A la vez es bastante tranquilo en ese aspecto. Así que... Si pasa por delante de la cámara una cola de color negro o gris... Pues... Es una gata. Vale. Este sí que ha sido súper eficaz. ¡Ay! Aún le estoy dando vueltas aún a la baja de Carquiñol. Y es que además la podía haber evitado perfectamente. Seguramente. Seguramente si no hubiera estado hablando y... Bueno. Si no me hubiera arriesgado más bien porque... Al fin y al cabo la culpa es mía porque me he arriesgado. Sabía perfectamente que Chispas era el indicado. Y... Y eso. Ha sido culpa mía. La... La pérdida de Carquiñoli. Ahora me siento doblemente culpable. Bueno. En algún momento, ¿eh? Tenía que pasar. Alguien tenía que ser el primero. Le ha tocado al Pikachu. Pues nada. Ahí está. Este era Fantasma Piedra o Roca o algo así, creo. Sí. Ahí está. Perfecto. Súper eficaz. Que... Me costó. Me costó aprenderme el... La debilidad. O sea, el tipo del... Del golet este. Bueno. Pues ya está. Ya no... Ya no voy a... No puedo arriesgarme yo de estas formas. De verdad. Aquí... Uy. Bueno, aún sí. Porque aún es pronto y... Y Carquiñoli era un Pokémon pasable, ¿no? Pobrecillos. Me sabe mal decir eso del pobre Pokémon. Pero es que es verdad. Era un Pokémon prescindible. Estaba aquí de paso. Pero ya está. Vamos a... Vamos a dejarlo aquí. Lo voy a dejar ya en ese punto. Ya está bien. Lo pasado, pasado está. Y... Y pronto Lucario ocupará su lugar. Así que... Tampoco... Tampoco pasa nada. Nuevo combate. Contra los recién casados. Manu y Mari. Ves, piquen y combi. Mira que bien me vendría ahora aquí el Pikachu. Mi... Que bien me vendría aquí ahora el Pikachu que no puedo utilizar. Bueno, el Pikachu y también me va a venir muy bien... Chispas. Chispas también me va a venir bastante bien. Porque son de tipo bicho, ¿verdad? Y este... Estoy pensando, estoy pensando. No, eran los de... Era tipo roca, ¿no? Ataques de tipo roca. Lo que era muy eficaz contra los de tipo volador. Y va a llamar Pokisteric. Robotón. Robotón no tiene de tipo roca. Es de tipo tierra. Así que sí es... Hacemos ese cambio por... Por Chispas. Que va a ser bastante más eficaz con sus ataques de fuego. Y a ver Pokisteric aquí con este ataque. Que afecta a todos los enemigos. Aquí tenemos a Chispas. Hola Chispas. Hola Delphox. ¡Ay, qué mono es! Cómo me gusta este Pokémon. Le he cogido cariño. Le he cogido cariño. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues no. No es muy eficaz. Bueno, pero tampoco es que hagan mucho daño al... A Pokisteric. Aguantamos bien, aguantamos bien. Vamos a llegar. Un ataque de tipo fuego contra... Los Pokémon de tipo bicho. Sí, porque son bicho volador, ¿no? O bicho a secas. Y... A ver... Y hacemos un change aquí. Cambiamos a Pokisteric. Vale. Bueno, a Pokisteric lo he quitado porque no es muy eficaz aquí la cosa, ¿eh? Y Robotón a ver si va subiendo un poquito más rápido de nivel para igualarse a los demás sin necesidad de tener que dedicarme a subir yo a nivel fuera de pantalla. Si no, simplemente aquí con los enfrentamientos que encuentro por el camino. Además, además... Además, se los va a ventilar aquí chispas el solito. Así que tampoco me preocupa. Ahí que vamos. En teoría, Robotón no tendría por qué... Por qué hacer ningún ataque. Ahí está. Super eficaz. Vale. Pues ahí estamos. Todos ganamos puntos de experiencia. No muchos. Pero ganamos. Y ahí está. Lo importante es participar. Bueno, este cambio que he hecho ahí de Pokémon, la verdad, no ha tenido mucho sentido. Pero bueno, es igual. Que cuando uno está hablando también se despista un poco. Yo lo único que tenía seguro es que Delphox Chispas se iba a encargar el solito de todos. Bueno, pues esta es la roca que tendríamos que empujar para tener ese atajo abierto. Pero ahora mismo no tengo a ningún Pokémon en el equipo con fuerza. Creo que era la habilidad fuerza la que se necesitaba. Ahí tenemos al centro Pokémon, el cual tenemos que inaugurar ya una caja de nuestro PC. Pero... Bueno, lo que voy a hacer ahora es un breve repaso por el pueblecito. Y en el siguiente episodio, pues... Dedicaremos un minuto de silencio a Carquignoli. Y inauguraremos esa cajita especial. Ay, qué pena. Bueno, lo dicho. Vamos a hacer un repaso por aquí. Porque hay algunos que nos van a dar alguna cosita. A ver, te voy a enseñar a... A mi primer Pokémon. Ahí va, Chispas. Cuando era del nivel 5. Sí. Tenemos mucho cariño el uno por el otro. Así que como agradecimiento por haberse lo mostrado, nos da una cinta huella. Ahí está. Se la ha puesto automáticamente. Muestra el afecto que tenemos. Y cuánto más afecto demostremos, pues... Mayor será nuestro razo de amistad, ¿no? Más huellas habrá en la cinta, pues hala. A ver, segunda casa. Creo que esta señora también nos daba un objeto. Y tu Crocorot que quiere con locura. Pues eso que no lleva mucho tiempo con nosotros. Que lleva más tiempo del Fox. Vale, pues nos da la campana alivio. A ver, qué más, qué más, qué más. No visitaré aún el centro Pokémon, ¿eh? Lo dejaré para el capítulo siguiente. A ver, no quiero. No quiero utilizar otro. Ahora estoy en un punto a salvo. Vamos a hablar por aquí. Es una Pokédix. Déjame echar un vistazo. Hemos visto ya 39 Pokémon. Hay un objeto capaz de cambiar la habilidad de un Pokémon. Pero ni idea de dónde encontrarlo. Pues yo tampoco. Bueno, esto por aquí ya está investigado. Ah, vale. Secuencia de Benny y Trovato. Eh, oye, Barbilla. Vamos a comparar cuántos Pokémon hemos visto. Pues venga. Esto es para él lo mismo que para nosotros su combate Pokémon. Los dos hemos visto 39. Es un empate en toda regla. Y, hombre, veo que te has encontrado con un Gascan. Sí, en la cueva esa. Allí donde nos encontramos por primera vez al Team Flare. Y he encontrado Pokémon que bailan en maravilla. Este está obsesionado con los Pokémon que bailan. Bueno, sí. Tenemos que ir a saludar al Mega Yayo. A que está aquí en Ciudad Yantra. Mega Yayo. ¿Dónde está el Mega Yayo? Está por ahí en la Mega Torre. Creo que se llamaba. Al Mega Yayo. Qué bueno. Sí, eso. Claro. Claro, claro. Pues venga. Vamos a buscar todos juntos al Mega Yayo ese. ¿Sabe alguien por dónde empezar a buscar? A las afueras de la ciudad se alza la Torre Maestra. Que es ahí donde está. Bueno, es ahí. Bajando. Siguiendo Torrecto. Pero, lo dicho. Voy a terminar de visitar el pueblo. Necesito. ¿Cambiamos una sidra por una zamana? Sí. Zanama. Zamana no. Zanama. Vale. Así. Ojalá tuviera yo también vuelo para poder plantarme los diferentes puntos del mapa. A ver. Vamos a hablar con este chico de aquí. Hola, hola, chico. Ey. Patines. Patines asquerosos. Estaros quietos. A ver. ¿Qué falta encararme? Ahí. Tú con tu crocoro te puedes hacer lo que quieras. Nunca he puesto un pie fuera de esta ciudad. Pues muy mal, chico. Tienes que hacerte con un Pokémon e irte por ahí por el mundo. El gimnasio de momento está cerrado. Tenemos que ir a la torre maestra antes de poder entrar en el gimnasio. Este tampoco nos cuenta nada. A ver si nos da algo este señor. A ver si nos da algo este señor. No. No nos da tampoco nada. Y esta chica de mechas rosas. Tampoco. Pues. Vale. Fuera de aquí. Con este no sé si yo se había hablado. Creo que no. Perdonas que estoy buscando algo. ¿Y qué estás buscando? Vamos a ver si con el Zauri localizamos algo. Que parece a mí que no. No. Bueno. Pues por aquí no hay nada que localizar con el Zauri. Ahí continuaremos en el episodio. En el episodio siguiente. Y nada. Entradores Pokémon. Vamos a dejarlo en este punto. Porque así en el episodio que viene. Pues. Inauguraremos la caja RIP del. Del centro Pokémon. Del PC. E iremos a la torre maestra. Así que espero que os haya gustado este Nuzloc. Con el cual hemos tenido ya la primera baja del equipo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.